Buenos días chicos y chicas. Hoy un saludo más, voy a dar un paseíto. Son las 8 y 45 de la mañana, 2 grados bajo cero, sensación térmica 7 bajo cero. Ya veis que ha estado nevando, está todo nevado y encima de nevar ha helado. Por eso la sensación térmica es de menos 7, porque también hace aire y se nota el frío. Pero bueno, vamos a dar un pasito. Ya estoy afuera de la ciudad donde vivo, en Burgos. Voy a dar un paseíto y a tomar un cafetito calentito. Venga, ya os digo.